Ya tenemos pelea chicos, ya tenemos peleita ¿Se me escucha bien? ¿Me pueden decir si se me escucha bien? De pronto, pronto, bueno Bueno, se viene Kalmanu de Somos Mortal Kombat vs. Game Siga, Alone, San Directamente se viene con su main, a ver Kalmanu Ahí está, vamos a invertir Tremendo, tremendo que quedó el logo ahí de Somos Mortal Kombat, eh El nuevo logo de Somos Mortal Kombat, mire como quedó ahí Bellísimo, eh Espectacular Vamos al game, arranca esto Viene el Trox salvaje ahí por parte de Alone Viene con el Sly, viene con los Cánceres, Kalmanu Muchas gracias por el Polo Viper Creator Viene con los Cánceres ahí, Alone Tremendo con los Cánceres, eh Tremendo con los Cánceres Lo absorbe con el viento Buen anti-aéreo por parte de Alone Interrumpe ahí, tremendo Ahí se interrumpió por parte Kalmanu Lo frieza Entra con los Cánceres Viene la confirmación 25% de daño Muy sólido arranca Kalmanu de este primer round Viene con el Tóctero Se va a venir el Comba, eh Guarda con el Comba de Game Siga Se levanta con... Perfect Block El Evo, el Evo de la gente de Brasil Vamos a ver quién soba, eh Vamos a ver quién soba La clásica D1, L1 Por parte de Kalmanu Para llevarse esta primera ronda Primera ronda para Kalmanu De Sumos Mortal Kombat, eh Arranca esto Viene con los primeros golpes Nada mal Lo absorbe ahí Alone D1, helicóptero, la confirmación Por parte de Kalmanu Se lo ve muy, muy tranquilo, eh Muy sólido Terrible Crossing Blow Por parte de Alone Viene con las espaditas Un poco de Sony Por parte de Kalmanu Lo congela Lo frieza La confirmación Lo está reseteando De a poco Kalmanu Vamos a ver si se viene el Kombat Lo frame Bueno, pues que os lo congela Lo frieza Se va a sobar Uy No sobo de dos Vamos a ver quién se la lleva, eh Vamos a ver quién se la lleva Peligro Peligro para Alone Me falta hablado aquí Marrofe Se va a llevar esta primera Kalmanu Que está tirando la crema La crema está tirando con su pros El level Tremenda la confirmación Por parte Kalmanu Para llevarse esto 1 a 0 1 a 0 para Kalmanu Lo sumo Mortal Kombat El level, chicos Alone Alone Nivel 84 Kalmanu Nivel No me acuerdo No me fijé bien, eh 94 por ahí Ahí está Tremendo ese Kombat, eh Tremendo ese Kombat De la NASA Compartan, chicos Compartan el streaming Así va entrando más gente Arranca esto Viene con el primer golpe Kalmanu Que cabe entrar Alone Con ese overhead Un poco de Sonic Por parte Kalmanu No lo está dejando acercar Power Power 2 Se bloquean ambos Se molestan Plus frame Eso se respeta, eh La confirmación con el helicóptero Gran ventaja de vida Por parte Kalmanu ¿A dónde me va a saltar? Power 2 Y ya Uy Va dropeando dos veces No va clavando el D2 Sale y crece un Glob ahí, eh Buen Punish Por parte de Alone Ya lo tiene en la esquina Se levanta con Weika Perfect Glob Por parte de Alone Pero Mucha ventaja de vida Kalmanu Y se lleva esta primera ronda De uno Helicóptero La confirmación Con parte Kalmanu Muy agresivo Con su cross Viene con los cancel Ahí Alone Nuevamente La confirmación Helicóptero Buen Salto ahí Para esquivarlos Como aéreo 26% Descuento Con parte Kalmanu Buen uso El interactivo Ahí Lo absorbe Buen Buena confirmación Con parte Alone Nada mal Entra con el Overhead Se lo ve un poquito Más seguro Alone En este round Se lo ve más seguro Vamos a ver Si logra poner el nombre En la casa Buen Salto Antiaéreo Con parte Kalmanu Se levanta de uno La confirmación Con helicóptero Nuevamente Otro helicóptero Más Está muy agresivo Muy seguro Kalmanu Sabe lo que hace Buen salto Con parte de Alone Uy No confirmó Con falta Blow Era falta Blow Ahí Vamos a ver Y se la va a llevar Kalmanu Lo termina reseteando Con helicóptero Se la Se la robó Era de él Esta peleita Era de él Esto se pone 2 a 0 El level No meta A ver Cómo van Estas predicciones 83% Que gana Que ganaba Alone Y 17% Que gana Kalmanu Muy poco Muy poco votación Recibió Kalmanu Saludos Moncho querido Espero que te disfrutando Esto Gracias por pasarte El streaming 26.000 espectadores Esta noche 5 vs 5 Somos Mortal Kombat Versus Dame Siga Arranca esto Se viene con un cambio De personaje Alone Se viene con Oxiwork Será su main A ver Vamos a ver La confirmación Por parte de Kalmanu Amplifica la barrita Viene con los posqueos Trata de traer Alone Con el overhead Vamos a ver Mantenemos bien La distancia Miren cómo mantienen La distancia Ambos Slice salvaje Amplifica la barra 20% Ese Antiaéreo Por parte de Kalmanu Lo tropea La confirmación Por parte de Kalmanu Viene muy agresivo Con su knock Saigo Presión infinita En el corner Miren Esa confirmación Brutal 33% Descuento Y se la lleva Con ese overhead Ronda Para Alone Degame Siga Entra con el overhead 2 1 2 Perfect No No meta No se lo puede Pusquear Alone Que está roto Entra nuevamente Con el overhead La confirmación Miren que el manu Viene con los tracks Es un club No toque Porque lo van A castigar Se levanta Tocando botones 1 1 3 La confirmación De Alone Para poner el número De la casa Y esto se pone 2 A 1 El Level Tremendo Este Nox Cibor Me parece que Este es un Main Va con de nuevo Su Frost Sonia Sonia Es un lugar Muy parejo Ronda 1 ¡Flight! Arranca esto Tiene con los primeros golpes Kalmanu Amplifica la barrita La confirmación con helicóptero 22% de descuento Un poco en Sony por parte de ambos Intercambios, disparos Trata de entrar Ya lo tiene en el corner Buena antiguero por parte Kalmanu Jokeo, helicóptero, la confirmación De gran ventaja debido a que Kalmanu Lo quiere mantener en la esquina Lo congira, lo pinza Está mucho más agresivo Kalmanu De uno la confirmación con el helicóptero Y Flower Victory Casi Flower Victory Max point para Kalmanu Arranca esto, Power 2 Buen antiguero Lo congira, lo frees Está roto el top frost Guarda que está roto el top frost Lo congela nuevamente, lo está reseteando De a poco Kalmanu La confirmación 27% de descuento Gran ventaja de vida Problemas para Alon Graves problemas con estas frost Se vendrá Se levanta con Wake Up Nada mal Amplifica Nada mal Ahora es mi turno Dice Alon Ahora es mi turno Slice salvaje Ya lo mantiene en el corner Y se la lleva con ese pokeo Kalmanu Para llevarse esta primer pelea 3 a 1 para el Kalmanu Somos Mortal Kombat Muy sólido Gracias por el follow Turcios José Gracias por el follow amigo Tremendo lo que es a frost De la NASA Tremenda Tremenda pelea Bueno muy bien jugado Por parte Kalmanu Se lo vio muy Muy roto Con esa Con esa frost Vamos con la siguiente peleita Tremendo Tremendo Vamos que se viene Rafa Rafa Tunks Vamos que se viene Rafa Que se vaya preparando Rafa Ahí en sala Vamos a ver si lo tenemos Ahí lo tenemos a Rafa en sala Vamos a ver Ahí está, vamos con las predicciones, ahí están las predicciones para que se ganen los puntos. ¿Eh? 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 Saludos para la gente deportiva agarre que está activo ahí, ¿eh? Gracias por pasarte, Crisys. Siempre apoyando ahí, Crisys, ¿eh? Saludos querido hermano Javo Heavy de Somos Mortal Kombat, mi querido hermano, siempre apoyando ahí en el canal, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Se viene Cal, Manu, va a continuar esto. Está totalmente rota, está Frost, tirando el level esta noche. 5 vs 5 somos Mortal Kombat vs. Gami, tira. Vamos a ver con quién se viene Rafa. ¿Eh? 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 Puedo. ¿Eh? 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 acercar muy muy rápido está calmando para pelear esta noche muy muy agresivo bastante seguro ha cambiado de variante haber seguido por otro cambio de variante con los dos amplifica la barrita de que vuelvo parte de rafa trata de entrar perfecto no me está en nivel se porque ambos se molestan buen backdash castiga perfecto con ese jackie brief 34% de descuento nada mal con punis perfecto la combinación fuerte calma los 23 por ciento descuento vamos a ver para entrar con punis y fatal lo que más robo por parte de rafa se va a ir por el combo 44% de descuento ultra como un parte de rafa no lo estoy dejando sacar lo va a ir a buscar calmano lo va a ir a buscar calmano no le importa nada de uno la confirmación y si la lleva el tremendo corte ronda por calmano quería entrar fugar 2 down to crossing blow 30% de descuento nada mal terrible ese antiaéreo por parte calmano buen backdash levanta con dedos rafa amplifica la barrita viene con los ruken miren ese daño de este jackie brief otro ultra como gran metaje de vida por parte rafa quiere empatar esta ronda cueste lo que cueste buen superman para castigar nada mal bien el manu calmano con la confirmación 24% de descuento se va a ir por el comeback se va a ir por el comeback no le importa nada guarda que se está quemando guarda que se está quemando calmano no le importa nada y se la va a llevar a sí mismo se estaba quemando y lo terminaron de quemar y va a poner esto ronda por ronda un punis buen castigo por parte de calmano muy agresivo para entrar buen trombo parte de rafa miren como estuvo resequeando se levantó con wake up eso se castiga eh terrible el castigo se comenta el mano 32% de descuento otro ruken más y se la lleva con ese de 2 muy agresivo para poner esto 1 a 0 terrible es el jackie brief de rafa 38.000 espectadores esta noche cada vez está más roto el canal eh salvo para con la player ahí está el capitán de los chats eh con la player capitán de los chats jajaja Fernet time gracias por ese host cool no player querido saludos gonzamoreno gracias por pasarte amigo eh Fernet time si señor mi querido adri mi querido hermano gracias por ese host compartiendo ahí nivel 81 calmano rafa nivel 84 eh vamos al game arranca esto me parece que se fue por otro cambio de variante calmano eh vamos a ver vamos a ver arranca buena ese ese castigo nada mal se lo ve mucho más agresivo eh amplifica el helicóptero nada mal un poco de sony no le esta dejando cercada la morenita nada mal lo va a ir a buscar no le importa nada sin miedo al éxito miren como lo esta resecheando calmano de a poco vamos a ver vamos a ver logra entrar se posquean ambos se molestan ahí club frame no meta hay que respetar eso crees que voy por parte de rafa de un helicóptero ahora la ventaja de vida es para calmano eh dentro con lo vertera ahí con el sonic se la va a llevar eh se la va a llevar calmano viene con los posqueos se posquean ambos de uno helicóptero y se la lleva calmano es un mortal kombat quiere poner el nombre de la casa calmano eh arranca esto viene con los primeros golpes no hay que entrar ahí rafa buena entrada buen castigo viene con los ryuken break que voy por parte calmano se come 32% del descuento vamos a ver intercambios son los puertos de ambos saludo mi querido amigo que siempre siempre está activo ahí en el canal eh apoyándome ahí al pie de la letra está roto desde california creo que california está apoyando el canal con punish la confirmación viene con los ryuken miren ese daño 40% de descuento nada mal por parte de rafa y esto dice rafa que está ronda por ronda terrible ese jackie brille eh cuarenta y un mil espectadores de esta noche nada mal miren con los pokeos no me agarre que tengo el level la confirmación lo está reseteando logre entrar ahí con el overhead presión infinita por parte rafa eh presión infinita problemas para calmano amplifica no me agarre que tengo el level dice calmano trata de entrar la confirmación amplifica la barrita 26% de descuento nada mal logre entrar con el overhead mucha presión está respetando mucho rafa terrible eh terrible la confirmación nuevamente miren ese combo tremendo ese combo 28% de descuento hizo el delay eso se castiga eh uy dropeo el fata blow lo termina de resetear y esto se pone 2 a 0 eh problemas para echar mano con esa jackie brie así es está rotazo el canal gonza moreno eh terrible terrible era el fata blow ahí ya ya la tenía ganada hace rato eh no confirmó el fata blow se la podría haber dado vuelta acá al mano eh esto se pone 2 a 0 para rafa eh chile chile jacques briggs jim jet se va por cambio de personaje hermano se viene se viene el heladero eh Se viene el primer subcero de la noche Subcerdo, así es Se viene subcerdo Arranca esto Vamos al game Fuguar 2 Frieza lo congela La confirmación, Slice salvaje 29% por parte de Kalmano Plus frame, Fuguar 4 Lo congela Slice salvaje Está mucho más agresivo con este subcerdo Con antiaéreo Trata de entrar Otro salvaje por parte de Rafa Salvando con Wayscap No puedo confirmar Congelarlo, a ver Están un poquito nerviosos los chicos Entra con el overhead Forward 2 Se levantó, tocó contra los botones Fata, loba, quema ropa por parte de Rafa Así es Ya la tenía leída esa Esto mata, eh Esto, esto recontra mata Miren ese daño Oh my goodness 52% de descuento Y se la lleva Rafa Tremendo contact Match point para Rafa, eh Aquí está match point La confirmación viene con los primeros golpes Ahí Rafa muy agresivo con la morenita Trata de entrar Go on my dash Vamos a ver Vamos a ver Lo estren Levanto y tomando los botones Rafa Bellísima confirmación Por parte está el Manu Buen rol Eso se castiga, eh Se va a comer tremendo daño 31% De descuento Por parte está el Manu Problemas con este Jackie Brick Se la va a llevar, eh Se la va a llevar Y se la lleva 3 a 0 Muy sólido, eh Rafa El nivel Ahí está Vamos a ver los puntitos Terrible, eh Terrible está Jackie Brick Bien jugado Amigo Calmano, eh Uy No pude dar Perdón No pude dar los puntos GG, eh Si Así mismo Vamos a salir de aquí Vamos con la siguiente Peleita Esto está Uno a uno, eh Muy pareja la cosa Esto está Uno a uno Vamos con la siguiente Jugador Peleador de Somos Mortal Kombat Se viene Guillermo, eh Se viene Guillermo Somos Mortal Kombat Vamos a ver si puede Con esta Jackie Brick Que está totalmente Rota, eh Vamos con las predicciones Vamos con las predicciones Está roto, eh Está roto, roto El canal Miren como están en sala Los chicos divirtiéndose ahí Entrenando un poco Ya tenemos pelea, eh El level Con la gente de Game Shiga Ahí está Cuando quieran chicos Vamos al game Hagan sus apuestas A ver si se ganan Los Padre Points Dale Guillote Dice Jabo Heavy Apoyando ahí A los compañeros De Somos Mortal Kombat JB2 Bueno, se viene con Baraka la resaca, eh Primer Baraka de la noche Arranca esto No se van a la intro Directamente se van A los golpes, eh Muy agresivo ahí Ya arrancó con los primeros Golpes ahí Guillermo Amplifica la barrita Ya la tiene en la esquina 28% Dos puntos Miren como lo está reseteando Se le van a ir tocando Los botones Amplifica La morenita Power 4 Viene con los Suryuke Un intercambio de lado Con Punish 34% de descuento Nada mal Por parte de Rafa Todo salvaje Vamos a ver quién soba Esto está muy parejo Vamos a ver quién se lleva A la primera ronda Vamos a ver quién se le lleva Un Fata Blow En la cara Bad Dash Fata Blow, eh Se soba Acá se soba Yeah 31% de descuento De esta primera ronda Para Rafa En la cara De eso del Fata Blow, eh Oh my goodness No lo tendría que haber ido a buscar, eh Lo tendría que haber soñado Se pokean ambos Se molestan Quiere entrar Entra con el overhead Mucha presión por parte de Guillermo Eso se castiga Buen throw Buen backdash 1-2 Miren ese daño 40% de todas Por parte de Rafa De todo ese throw Subload de Foward 4 Se cubren muy bien Rafa lo castiga Con ese L1 Vamos a ver Mucha presión Cuar de Guillermo, eh Mucha presión Si quiere llevar esta Lo castiga muy bien Con ese Superman Lo va a ir a buscar, eh Lo cual se conoce un Blow Vamos a ver Va a tratar de entrar, eh Va a tratar de entrar, Guillermo Guarda que te estás quemando Y se la lleva Esta Rafa Y esta se pone 1-0 El Jacky Briggs El leído Así es Qué nivel, eh Qué nivel El pupar de Rafa Con este Jacky Briggs 63% que gana Rafa Contra el 37% Que gana Guillermo Miren cómo están Las votaciones Están al rojo vivo On fire Están las votaciones Va a continuar Va a continuar con su Baraka Empieza con los primeros golpes Por cuatro Nada mal Se ve mucho más agresivo, eh Buen castigo Se levantó Con ese Superman Para castigar Rafa Nada mal Un poco de son Y ya saca la banderita Ahí para más daño Amplifica Viene con los Gorriuken 36% De descuento Crossing Blow Salgado por parte de Guillermo No lo logra confirmar Otro Football 4 Nada mal Viene con los bosqueos Por parte de ambos Amplifica nuevamente Crossing Blow 37% Más Y se la lleva Y esto está Ronda para Rafa, eh Arranca esto Entra con el Overhead Viene con el primer golpe Se amplifica nuevamente Viene con los Gorriuken Lo está reseteando 29% de descuento Nada mal Lo sigue Se está quemando Gran ventaja de vida, eh Gran ventaja de vida O parte de De Rafa Rufrein Se la va a llevar, eh Se está quemando Y Flowers Victory De la noche, eh Primer Flowers Victory Primer Flowers Victory De la noche, eh Esto se pone 2 a 0 Problemas para Guillermo Con esta Jackie Briggs Vamos a darle el respeto Que se merece Muy bien jugado Impresionante Dice Crisis De Deportivo Agar Terrible, eh Bueno, se viene Por un cambio de personaje Se viene con Otro de sus Main Guillermo Se viene con Kano Saludos para Matt Que está activo ahí Matt 712, eh Saludos Ahí Que está activo 43.000 espectadores Esta noche, eh 5 versus 5 De la NASA Con la gente ahí De Brasil Arranca esto Lo voy a buscar Viene con los primeros golpes Ahí Guillermo Buen antiaéreo Veréis que voy Por parte de Rafa La presión infinita Por parte de Guillermo Ahí con el ácido Viene nuevamente No lo pudo quemar Pero sí Con la presión infinita En el corner Perfect blow Nada mal Por parte de Rafa Viene con el ácido Muriático Uy Drope el combo Se levanta Tomando botones Trata de entrar Ahí viene con Los cabezazos Limpios Se posquea Uy No quiso activar Y se la lleva Con ese throw Ronda para Guillermo De Somos Mortal Kombat Saludos para Sean Manns Que está activo ahí Amplifica la barrita Canon Ball Nada mal Viene con el throw Buen Command grab Nada mal Se levanta Tocando botones Intercambio de lado La confirmación Por parte de Guillermo Entra con el overhead Vaya para allá Buena pasada Trata de entrar La confirmación Buscaba ese D2 Para castigar ahí Rafa no lo pudo completar Trata de chipearlo ahí Con el Con el líquido azul Buen throw Se vendrá el Kombat Bueno cogeo Viene con el ácido Un poco de Sony Viene con los cuchillazos Guillermo nada mal Se la lleva Y le pone el número De la casa Entonces se pone 2 a 1 Nada mal 2 a 1 Se lo ve más sólido Con este Con este Keino Bravo Guillermo Dice Bushido Vamos a ver Va a continuar Con su Jackie Briggs Rafa Que está tirando La crema Esta noche Venga calmano Dice Bushido Así mismo Va a tratar De vengar A su compañero Guillermo Arranca esto Vamos al game Mire con el Comand Grab Trata de entrar Le pokea Sin miedo Del éxito Rafa Trata de entrar Entra con el overhead Lo reseteo Un poco Ahí Se levanta con D2 Muy agresivo Guillermo Amplifica la barrita Busca el crossing blow Ahí del back 2 Back 3 Es el crossing blow Ese no Entra con el overhead Amplifica Trata de entrar Muy buena defensa Por parte Guillermo Down 2 Crossing blow Se la venía a venir 30% de cuenta Nada mal Y se la lleva Con ese Overhead Ronda Para Guillermo De Sobos Mortal Kombat Ronda 2 FIGHT Viene con los primeros golpes Viene con los cuchillazos Lo va a ir a buscar Presión infinita En el corner Trata de entrar Se pokean Ambos Se molestan Viene con La escupitera Nada mal Entra con el overhead Está activando Un crossing blow Se levanta con Wake up Amplifica Viene con Osor You can break En parte Guillermo Entra nuevamente Con el overhead Está activando El crossing blow Está activando El crossing blow Se levanta con Command grab Con punish Buen castigo Por parte Rafa Esto está Muy parejo Esto está Muy Muy parejo Trata de entrar Buen throw Y le subo El fatal blow Al gemarropa En la cara Cuando le amplificó La barra Oh my Se la roba Se la roba Con lo justo Rafa Ya la venía A venir Tremenda Leída Tremenda Lectura Esto está Ronda Por ronda Y match Point Para Rafa El camino agresivo Viene con los Ryuken 37% Descuento Nada mal Prata de entrar Viene con los Bosqueos Vamos a ver Si tiene que hacer El combat Tiene que hacer El combat Guillermo Viene con los Ryuken Nuevamente Busca a ver Si creo Se un blow El D2 Un poco de Sonic Guard Está quemando Lo castiga Muy bien Con ese Superman Y se la lleva Rafa Y esto se pone 2 a 1 Esto se la lleva 3 a 1 Y en lo global 2 a 1 Para la gente De Brasil El Level Muy bien jugado Guille Muy bien jugado Amigo El Level Que nivel Que nivel Por la gente De Gameshiga Bueno Se viene Se viene Otro peleador De Super Mortal Kombat Champion Gordon En la casa A ver Si le pueden Avisar A Champion Gordon Que vaya entrando A sala Ok 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 Ahí está Empiecen a votar Chicos Ya lo tenemos A Champion Gordon Ahí A ver Ahí está Vamos a ver Vamos a ver si puede lograr entrar Champion Gordon. Vamos a salir de aquí eh, me parece que no pude entrar. Vamos a armar de nuevo esto. Canning Bliss tirando los emoticons rotos de Backman ahí. Ahí está eh. Vamos a ver si logre entrar. Ahí está, ya tenemos peleita eh. Ya tenemos peleita. Se viene directamente con su main Champion Gordon eh. Y se viene otro Sub-Zero por parte de Rafa eh. Vamos a ver. Vamos Champion Gordon dice Violento Ken. Esto está 2 a 1. 2 a 1 en lo global eh. Suerte a ambos y que la fuerza los acompañe. Vamos al game. Arranca esto. Viene con el primer golpe ahí Champion Gordon. Buen teleport. Trata de entrar. Viene con los tornados. Cancela el terremoto. No lo está dejando acercar desde Sub-Zero. Vamos a ver, bueno. Con los peñones volcánicos. Nada mal. Bueno ese castigo viene coniste laser por muy seguro muy agresivo con esta Petrio. Peñones y ya, eh Cancel el terremoto, no lo está dejando de acercar Problemas con este Suchero, con este Cetron, eh Se lo va a llevar muy sólido a Champion Gordon Slay salvaje, por parte de Rafa Y se la lleva con ese terremoto Ronda para Champion Gordon, son un Mortal Kombat Arranca esto Viene con los primeros golpes Terremoto y ya, eh Vamos a ver, que cancela el terremoto Buen teleport, trata de entrar Power 2, lo congela, lo freeza, lo está reseteando De a poco Buen anti-aéreo con esa piñata, nada mal Viene con las rocas Vamos a ver Buen teleport Busca el crushing blow Buen castigo por parte de Champion Gordon Nada mal Se la va a llevar, eh Gran ventaja de vida y se la lleva Y esto se pone 1 a 0 El marcador, el marcador El level El level con esta, con esta Cetron, eh Muy rota esta Cetron Exactamente, Matt No te deja, pero ni mover esta Cetron Se viene un Raiden Primer Raiden Primer Raiden de la noche, eh Le tiró hasta con el Kobe Dice Jajaja 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 Con todo le tiró, eh Que tal ese iconito De beat Ayer cambió el beat Jajaja Jajaja Miren ese icono Roto, eh Roto mi hermano Beat De la casa Jajaja Jajaja Dice Teleport Plus Frame Buen Back Dax Para castigar ahí Champion Gordon Buena leída de ese Teleport Viene con los Teleport Yo también tengo Teleport Dice Champion Gordon Viene con los Trake Un poco de Sony Trata de entrar Entra con el Overhead Le tira con toda la estantería Con todo Le está tirando Con todo el arsenal Presión infinita En el corner Problemas para Rafa Con esta Cetron Gran ventaja de vida Por parte de Champion Gordon, eh Gran ventaja de vida Trata de entrar Y se la lleva Muy, muy Sólido Ronda para Champion Gordon De Summon Mortal Kombat Así mismo Está roto el beat Arranca esto Trata de entrar Entra con el Overhead Amplifica la barrita Bellísima confirmación Ahí con la piñata Lo reseté Con ese throw Bate para que ya Resete en el corner Trata de entrar nuevamente Mucha presión Buen Punish Viene con la célula venenosa Terrible La confirmación 31% de descuento Nada mal Samus Samus GB Gracias por el follow Amigo, eh Buen throw Trata de entrar Buen Punish La confirmación Con ese D2 Esquema ropa 24% de descuento Por parte de Rafa Va a tratar de entrar Rufrein Rufrein Viene con la piñata Y se la lleva Con ese D1 Se la lleva Y esto se pone 1 a 0 Para Champion Gordon No, 2 a 0 Perdón 2 a 0 Muy, muy Sólido Buenas noches Amigos Uy, no le pude dar El 10 Ahí que se merece Perdón Estaba leyendo Los chats Como presiona Champion Está totalmente Roto Así mismo Crisis El Lebo Vamos a ver Con quien Con quien Le puede ganar Rafa A Champion Está teniendo problemas Se viene directamente Con su main Se viene con su Jackie Briggs Vamos a ver Si le Logra Poner número De la casa Rafa Esto va 2 a 0 A favor De Champion Gordon Arranca esto Vamos al game No, que me golpe Esa Champion Gordon A donde me va A tirar Ese Superman Lo leyó Muy bien Con esa Esa piñata Abifica nuevamente La piñata Nada mal Viene con los terremotos No lo está dejando acercar Viene con los Cancel Amplifica nuevamente Viene con los Ryukes Muy agresivos La confirmación 33% Después de lo reseteo Con ese Throw Trata de entrar Mucha presión Con esta Jackie Briggs Trata de entrar Con el Overhead Amplifica nuevamente Uy Se come el Throw Nada mal Se va a ir por el Combat Champion Gordon Bueno, es un interactivo Trata de entrar Se come ese Crash Blow Salva Y se la lleva Ronda para Rafa Nada Nada Mal Ronda 2 Tanta esto Trata de entrar Voluntario Ahí Para confirmar La lectura La lectura Con este Jackie Briggs Trata de entrar Con el Overhead Amplifica nuevamente Lo está resistiendo A poco 22% de jugueto Por parte de Rafa Ahora la ventaja Es para Rafa Vamos a ver Si logra hacer El Combat Champo en gordo Está teniendo problemas Con este Jackie Briggs No deja acercar Un poco de Sony Buscaba ese Crush Y luego de Superman Ya se lo estaba leyendo Champo en gordo Le está leyendo Los saltos Terrible esa confirmación Buen castigo Por parte de Champo en gordo Mucha presión Con este Cedron Vamos a ver Vamos a ver Si logra entrar Vamos a ver Si logra hacer El Combat Vamos a ver Si logra hacer El Combat Y se la lleva Ronda para Champion Gordon Y Max Point Max Point Para Champion Gordon Vamos a ver Vamos a ver Mira con los primeros golpes Buscaba ese ente aéreo Ahí con la piñata Mira con los peñones Ahí Para castigar Champo en gordo Muy agresivo Está muy agresivo Esto Están midiendo Miren muy bien El Spacing Los OVNIA Quema ropa Champion Gordon Nos está dejando acercar Está buscando La oportunidad Rafa Para castigarlo Estoy esperando La oportunidad Buen centro neutro Miren ese Antiaéreo La confirmación Buen castigo Ahí con ese Supermob Por parte Rafa Vamos a ver Si logra entrar Mucha presión Mucha presión Por parte De Champion Gordon Miren con los terremotos Nos lo está dejando Acercar Vamos a ver Si logra entrar Problemas para Rafa Problemas para Rafa Y falta Blow A Chima Rafa Se va por el full daño Se va por el full daño Miren ese daño 42% De descuento Nada más Crush Blow Y se la roba Oh my goodness Oh my goodness Se la roba Rafa Tremendo 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 Oh my god No se le esperaba La verdad que no se le esperaba Esperaba el El salto Champion Gordon Y le terminó Partiendo la cara Con ese Superman No se da por vencido No se da por vencido Rafa El level El level Llamen a Robocodice Cabo Heavy Así mismo Robadísima esta Tremenda robada Arranca esto Bueno el que héroe Voy para echarme un gordo Break away Otro salvaje Forward 2 L1 La clásica Nada mal Vamos a ver si logra Reivindicar Lo que acaba de hacer Champion Gordon Se dejó robar La partida Con esta Champions Jacky Grinch Un poco de Sonic La ventaja para Champion Gordon Gran ventaja para Champion Gordon No lo está dejando Acercar Miren los terremotos Terremoto Y ya Está pegando Su Y se la lleva Y Max Point para Champion Gordon Max Point Arranca esto Viene con los primeros golpes Vamos a darle los 5 elementos Cetrio A ver si creo Subblood Superman Lo castiga muy bien Champion Gordon Viene con teleport Trata de entrar Le cancela los saltos Vamos a ver Si se logra Acercar Rafa De teleport Buen castigo Trata de entrar Viene con los trajes Buen salto neutro Para castigar Amplifica la barrita Seguir el daño Agrio O Ryuken 30% De descuento Nada mal Viene con las piedras Vamos a ver Si logra entrar No lo está dejando Acercar De Champion Gordon De champion Gordon Entra con el low Vamos a ver Viene con los trajes Rafa Somos fatal Low A quemar Ropi Se la lleva Champion Gordon Y esto se pone 3 a 1 Tiene fatality 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 de la noche Tirando el level El level De Champion Gordon Esto se pone 2 a 2 2 a 2 Se pone esto Muy 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 parejo El level Vamos a ver De aquí Muy bien jugado Por parte de Rafa GG Se viene El siguiente Peleador De Kamechiga Anarchi Se viene Se viene Anarchi Se viene De Kamechiga 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 Vamos a poner las predicciones Ahí está, eh Empiecen a votar, chicos Ahí está, eh Así mismo, le tiro con todo Champion Gordon, eh Vamos a ver Vamos a ver si logra entrar Anarchi Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿No lo dejó entrar? Vamos a armar de nuevo. Vamos a armar de nuevo. Por favor avísenle a Narchi si llega a estar por ahí. Para ver si puede jugar. A ver Champion Gordon si puede salir del Rey de Colina. Puede ser. Puede ser que no se conecte por el ping. Saludos Yatoki querido hermano. Estás tirando el ébol esta noche. A ver Champion Gordon si puede salir del Rey de Colina. Así te podemos invitar. Saludos hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! A ver, por favor, Champion Gordon, alguien que le avise, Adri, ahí está. A ver si logra entrar, Champion Gordon. Bienvenido, Renato. Hola. Gracias por el follow, amigo. Me parece que tienen ping, Adri. Sí, si los jugadores no se conectan, podemos cambiar de jugador. Sí, podemos cambiar. Sí, no se conectan. ¿Quieren que intentemos una vez más o no? Vamos a intentar una vez más. Vamos a intentar una vez más. Vamos a intentar una vez más. Si no, el que sigue de ellos, ¿eh? Vamos a ver. Si logra entrar. Me parece que ambos tienen NAD. Eh... Vamos a salir, vamos a salir, vamos con el siguiente peleador, no se va a poder. El que sigue de ellos es Jango, vamos con el siguiente de ellos, vamos a cancelar las predicciones, vamos a cancelar. ¡Suscríbete al canal! 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 a esta cetro que está imparable de champion gordon imparable como dice mi amigo crisis de deportivo agarre que está disfrutando este 5 vs 5 va a tratar de frenarla esta se viene sony por sony arranca esto que intro ni que intro no dejan la intro van directamente a los golpes mire con la piñata perfect block no lo está dejando respirar amplifica nuevamente se está reseteando de a poco mire con los misilazos con terremoto para cortar los disparos nada mal lo tiene bastante estudiado a este robocop, champion gordon vamos a ver trata de entrar champion gordon mantiene lo mantiene alejado buen punish ahora la ventaja de vida para champion gordon amplifica nuevamente los tornados se levanta con el command grab amplifica ya lo lleva en el corner y jango nuevamente se levanta con el command grab buscaba ese cross y blow del D2 se la va a llevar champion gordon le pokea y se la lleva con ese low ronda para champion gordon de sumo mortal combat mira esto viene con los primeros golpes sony y ya juego y ya viene con los rocachos con los peñones volcánicos aparte de champion gordon pueden usar el teléfono se levanta con el misil eso se castiga muy bien ese castigo con ese throw nada mal miren como esquivó ese ese misil ahí con el con el terremoto estuvo épico eh otro throw más por parte de champion gordon levanta con los disparos otro terremoto más nada mal lo mantiene muy bien alejado gran ventaja de vida por parte de champion gordon guarda que va a sobar y se soba pata no va a quema robo por parte de villango en la cara si lo sobo salto neutro pata blow en la cara eh miren ese daño 32% de descuento 33 nada mal se lo va a dar con la piñata buena madre que hizo y se la lleva esta primera con ese throw nada mal por parte champion gordon el level estos se ponen todos a cero eh renny gade gracias por el foro amigo bienvenido al stream está muy roto champion gordon eh no se no no te le puede acercar ni a las 20 ni a las 20 te le puede acercar esta cetrion eh gracias a toda la gente que está activa ahí apoyando el streaming de 5 versus 5 42 mil espectadores de esta noche eh casi 700 así es amigo vamos vamos que llegamos eh vamos que llegamos vamos por más vamos que llegamos hermano eh esto se tiene que festejar se tiene que festejar esto eh acuérdense chicos acuérdense que este martes este martes tenemos el top 8 la final del blue deny se viene con todo eh con el premio ahí que les había prometido ese premio del juego digital eso va a estar de la nasa los espero a todos espero que se pasen 9 y media torneo top 8 blue deny por aquí dark devil destroy vamos el game arranca de esto se viene directamente con cheras viene con los primeros golpes ahí di jango nada mal buen antiguero voy a ocupar el chapman gordon le tira el anti armor nada mal viene con los terremotos le cancela mucha presión presión infinita como el game D1 L1 la clásica eh la confirmación se viene y mata pollos crushing blow 41% de cuentos entro con overhead bueno voy a ocupar el chapman gordon no sabía que se le podía hacer con cetrion soba pata blow pata blow a quemarro que es tremendo que 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 me tremendo coca de ganas de parte el chapman gordon no sabía que se le podía hacer al pecho a la salta de pecho de yeras ante él con cetrion eh no sabía eso tremendo lo de chapman gordon eh y max point para ganar esto max point para ganar este chapman gordon mira con sony mata pollos viene con la harina en el tiempo vaya para allá respete quería entrar con el command grab ole muy bien chapman gordon está muy despierto muy activo bueno se le intera activo viene con el la verdad que una belleza miralo jugar a chapman gordon a pelear eh mira con ese antiaéreo con la piñata nada mal nivel de la nasa a donde me va a tirar a donde va a ser teleport le dice champion gordon lo lee muy bien logra entrar uy no amplifica pero lo resetea lo resetea y se la lleva GG eh GG 3 a 0 sólido sólido champion gordon 3 a 0 eh muy agresivo lo despide con french nada mal cetrion wins tremendo lo que juega chapman gordon eh nivel de planeta bellita saiyajin chapman gordon vamos a ver el respeto que se merece muy bien jugado dijangol muy bien jugado amigo eh esto se pone 3 a 2 3 a 2 online así se pone esto 3 a 2 se vendrá dar mitchell dar mitchell a ver dar mitchell vamos con dar mitchell vamos con ese vamos con las predicciones ven por aquí ahí está eh tremendo lo que es esta pelea lo que fue esta pelea tremendo Hanzo Gazashi gracias por el follow amigo eh gracias por el follow Hanzo Gazashi ahí está eh vamos al game hagan sus apuestas ahí está ya tenemos pelea ya tenemos pelea el level gol están respirando un poco los jugadores están descansando vamos a ver el level por parte de ambos a ver vamos a ver si lo pusieron último es porque está roto dark mitchell vamos a ver ¿Con quién se viene? Bueno, se viene un Jansun. Primer Jansun de la noche, ¿eh? ¡Let's go! Arranca esto. Faltan tres y llegamos a los 700, Adri, ¿eh? Solo tres folos más. Arranca esto. Vamos al game. Vamos a estar tirando crema. Le robo el alma. Viene a conseguir unos golpes. Ahí, Darvich a él. Entra con el low. Buen punish. Comparte el champion gordo. Perfect. No, no meta. El nivel de Darvich a él. Control. Entra con el low. Tratante de entrar, Darvich. Le robo el alma. Nada mal. Con Jansun, con esta variante, tener la posibilidad de pelear con dos PJ, ¿eh? Está totalmente roto. Este Jansun. Luego de entrar, buscaba el teleport. Quería entrar con ese L1. Lo castiga. Y Fatal Blow aquí. Marropa se viene por el full daño. Champion Gordon se va a ir por el combat. Me parece que no mata, ¿eh? Me parece que no mata. Lo va a dejar para resetearlo ahí un poco. Para chipearlo. Y lo chipea con ese terremoto. Ronda para Champion Gordon. Donde somos Mortal Kombat. Arranca esto. Le robo el alma. Muy bien. Por parte de Dark. Buen punish. Crossing Blow. Le tira el anti-armor. Lo está reseteando Champion Gordon. No lo está dejando sacar. La confirmación por parte de Dark. 29% de descuento. Nada mal. Se levanta tocando botones Champion Gordon. Buen uso el teleport. Le cancela la patadita. The Rhyme. Lo confirma con ese throw. Nada mal. Le tira los dos cuerpos. Nada mal. Miren cómo esquiva eso. Amplifica la... Trata de entrar. Buen punish. No me agarre que tengo el level. Le robo el alma. Nada mal. Dark. Y se la lleva. Y dice que esto está ronda por ronda. El level. Arranca esto. Quiero robar el alma. Vamos ahí. Buen punish. Amplifica la barrita. Chapman Gordon. Buen uso el TP. Entra con el low. Buen backdash. Forward dash. L1. Nada mal. Para castigar. Muy rápido esta Cetrio. Throw salvaje. Ya lo tiene en el corner. Gran ventaja de vida. Parry de Champion Gordon. Amplifica. Se levanta tocando botones. Quería entrar con ese low. Le quiere robar el alma. Terrible. Terrible el uso del parry. Buen antiaéreo. Y se la lleva. Con gran ventaja de vida. Champion Gordon. Y esto se pone 1 a 0. Cetrion ganó. 1 a 0 para Champion Gordon. Que está tirando la crema esta noche. La crema está tirando. Big trouble. Elder D. Va a continuar con su Jansun Dark. Sector. Hay que ver. Pelea de titanes esta noche. Pelea de titanes. High level esta peleita. High, high level. Arranca esto. Vamos al game. Viene con los primeros golpes. Power 3. Trata de entrar con el low. Perfect. Glono meta el nivel de Dark. Trata de entrar. Me quiere robar el alma. Ya lo tiene totalmente estudiado Champion Gordon. Entra con el low. Buen engaño. Se levanta con el arma. Amplifica la barrita. Power Dash. 24% de descuento. Entra nuevamente. Se come el arma. Se come el cross-up low. Un punish. Amplifica. Viene con el TL por Champion Gordon. Vamos a ver si se viene por el comeback. Vamos a ver si se viene por el comeback. Entra con el overhead. Buen uso del inter activo. Crossing Blow salvaje. Porque me ha robado parte de Dark. Le quiere robar el alma. Busca ese Crossing Blow. Viene con los peñones volcánicos. Le quiere robar el alma. ¡Uy! Había entrado en combo. Si entró con el low. Lo agarraba. Amplificaba. Los ganchitos de abajo que tiene Cetron. Le tiró el Fata Lula. La ganaba. Quería levantarse. Se levanta con el arma. Eso. Si le tiraba eso. No me acuerdo como se llama. Y le tiró el Fata. Se la ganaba. Ya había entrado en castigo. El champion Gordon. Quiero que entrar. Forward 24. Amplifica la barrita. Amplifica el arma. Bellísima confirmación. 30% de descuento. Lo sigue reseteando. Miren como cancela el... La planta de Ryan. Buen uso del parry. Nada mal. Bueno, antes era por parte de champion Gordon. Lo tiene en el aire. Lo resetea con ese throw. Nada mal. Esto es muy parejo. Vamos a ver quién se la lleva. Entra con el low. La confirmación. Vos parte de champion Gordon. Miren como lo están reseteando. Problemas para... Problemas. Problemas para dar. 40% de cetrion. Esto está ronda por ronda. Arranca con primeros golpes. Buen antiaéreo. Plus frame. Viene con... No lo deja tocar. No lo deja interrumpir. Viene champion Gordon. Buen punish. Amplifica nuevamente la barrita. No lo está dejando tocar. Le quiere robar el alma. Le quiere con los espíritus. Se levanta con la piñata. Nada mal. Tremente. Sale ahí del interactivo. Aparte champion Gordon. Problemas para dar. Lo ves todo. Lo ves todo. Es de cetrion. Trata de entrar. Boesato neutro. Nada mal. Le cancela. Quería activar el parry. Se la lleva muy solido. Champion Gordon. Ya lo tiene recontra. Estudiado este Jansung. El level de champion Gordon. Lo ve todo. 2 a 0 para el champion Gordon. Sumo Mortal Kombat. El nivel. Viene el planeta bellita. Champion Gordon. Está en nivel ultra. Saiyajin champion Gordon. No meta. Va a continuar con su main. Va a continuar con su main. Se ve que su main. Sin Jansung. De Dark. Va a continuar con su main. Saludos. Hijo. Ariel. Cuando vamos a jugar. Así te cacheteo. Arranca esto. Vamos al game. Tiene el primer golpe. Champion Gordon. Bueno. Usa el CP. Aplifica la barrita. Entra con el low. Presión infinita. Problemas para Dark. Con esta Cetrio. Problemas para Dark. Espera que tire el paro. Champion Gordon. Y luego lo castiga. Lo ve todo. Champion Gordon. Buen punish. Crush y Blow salvaje. Por parte de Champion Gordon. Se la va a llevar. Y esto va a ser Max Point. Para Champion Gordon. En su modo Mortal Kombat. Max Point. El level. Arranca esto. Viene golpeando golpes. Entra con el overhead. Role todo. Ha cambiado de variante. Ha cambiado de variante. Dark. Se ha ido por. Erupción volcánica. Con este Jansun. Buen antiaéreo. Miren la confirmación. Por parte de Champion Gordon. Presión infinita en el corne. Problemas para Dark. Con esta Cetrio. Problemas para Dark. Logra confirmar. Dark away. No punish. Nada mal. Club frame. Miren la confirmación. Intercambia del lado. Les quiere robar el alma. Y la quiere llevar. Champion Gordon. Si la quiere llevar. Y si la lleva. Miren como lo estudió. Y lo va a despedir con. 3 a 0. Fatality por parte de Champion Gordon. El level. El level chicos. El nivel. Que nivel. Por parte Champion Gordon. Vamos a darle. Vamos a darle los 10 que se merece. Porque está rotísima esta Cetrio. Muy bien jugado. Vamos con el siguiente peleador. A ver si se puede conectar. Esto ya se fue. A 4 a 2. 4 a 2 chicos. 4 a 2 chicos. Gracias por el follow Lucas Marto. Gracias por su follow amigo. Bienvenido a la stream. Bienvenido a la stream. Bienvenido a la stream. Bienvenido a la stream. Vamos a ver si se puede jugar. A Narchi. Si no puede jugar. A Narchi. Que se busque en otro peleador. La gente ahí de. Games. Games Higa. ¿Eh? Ahí está. Vamos a ver si se puede. A ver si podemos reentrar. Terrible nivel dice Titi. Titi Rust. Vamos a ver si puede entrar Chapin Gordon. Vamos a ver si se puede entrar Chapin Gordon. Chapin Gordon. En lastevere. Inmunes. Vamos a ver si puede entrar. No podemos hacer las peleaditas estas, Adri, ¿cómo podemos hacer? Pueden, no sé si tienen otro jugador ellos, la gente de GAME SIGA, ¿no tienen otro peleador para que pelee contra el Champion Gordon? Sí, bueno, que busquen otro, a ver si pueden entrar a la sala, que me digan el nombre, me lo dicen por el chat, así lo invito. Gracias por ver el video. Ok, vamos por ese. Vamos por ese. A ver. 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 ahí está vamos con la peleita ya tenemos peleita ya tenemos peleita yo podría jugar en Somos Mortal Kombat categoría B ven ahí Ariel tirando level para jugar en Somos Mortal Kombat te tenés que probar un FT5 tenés que tirar el nivel tenés que tirar en ese FT5 estamos yo con el otro Capitán Adri los dos Capitanes mirando la pelea solamente uno tiene que salir con vida de ahí y ahí se va a tirar el level si ganas estás adentro de Somos Mortal Kombat así de simple pero tenés que tirar el level tenés que tirar vamos a corregir esto vamos a corregir esto se viene el primer Night War de la noche primer Night War de la noche vamos al game arranca esto nada mal viene con el primer golpe es ahí Night Elite viene con el hombrazo amplifica ahí nada mal entra con el low nada mal busca ese crossing blow se cubre muy bien Champion Gordon amplifica la barrita se tira con los tornados se quería levantar con el hombrazo se la lee muy bien Champion Gordon viene con la piñata entra con el low buen salto en el otro tremenda leída la confirmación y se la lleva ronda para Champion Gordon en Somos Mortal Kombat compadre dice no soy rival Ariel no soy rival arranca esto un poco de Sonic viene con el teleport arranca esto buen salto cancela el terremoto presión infinita ponete a Cetrio trata de entrar buscar ese crossing blow nuevamente lo ve todo Champion Gordon trata de entrar si estás activo Ariel cuando termine esto podemos jugar un FT5 pero tengo que cortar el stream y armo prendo otro directo jugamos FT5 lo castiga muy bien nada mal 25.000 espectadores mirando esto 5 vs 5 Somos Mortal Kombat vs Game Game Higa fatal blow esquema ropa lo ven muy bien y se la lleva con ese terremoto para ponerse 1 a 0 Champion Gordon en Somos Mortal Kombat 1 a 0 el levo ¿estás en el aguro? jajajaja el miedo no son son niño no 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 tenés que jugar vos vos tenés que jugar vos vas a prestar el control que es lo que vas a hacer vas a prestar el control jajajaja jajajaja jajaja jajaja jaja jaja jajaja jajaja oh kitana las kitanas las kitanas que me hubiera tendido en en liga eh guarda Arranca esto, mire con los primeros golpes ahí Knight, muy bien ponerlo en brazos, nada mal, trata de entrar, se levanta con la piñata, Champion Gordon, buen uso de TP, con Punish, amplifica la barrita, nada mal, tira con los tornados, trata de entrar Knight, acaba nuevamente el Croshing Glow, Croshing Glow salga por parte de Champion Gordon, la confirmación, mire ese daño agrio, daño agrio eh, 39% de descuento, casi Ultra Combo, se la lleva ronda para Champion Gordon, el level, mire con este remoto, rocas y ya, amplifica nuevamente, 2 a 0, por parte de Champion Gordon, 2 a 0, por parte de Champion Gordon, 2 a 0, por parte a 2 de llegar a los 700 Adrie, a 2 follow de llegar a los 700, 2 a 0, por parte de Champion Gordon, que será Mandalda, 2 a 0, por parte de Championship ¡Suscríbete! Vamos a ver, no me agarre que tengo el Evo, dice también, Knight, arranca esto, está a una pelea de ganar este 5x5 Champion Gordon, el Evo, el Champion Gordon, trato de entrar, entra con el Overhead, trato de entrar, trato de entrar, amplifica los tornados, entra nuevamente con el Overhead, amplifica la barrita de este Knight World, ya lo tiene en la esquina, trato de entrar, buen throw para confirmar, gran ventaja de vida por parte de Knight, buen entrenador por parte de Champion Gordon se levanta con el White Cup, vamos a ver si logra hacer el Combat Champion Gordon, no lo logra hacer y se la lleva en ronda para Knight. Ronda 2 ¡Fight! Busca el Cronchie Blow nuevamente, le devuelve Cronchie Blow, salga a juego parte de Champion Gordon, le tira los tornados, nuevamente con los tornados le está tirando con toda la escantería, tiene que tratar de entrar, entra con el Overhead, se empujan a ambos, se molestan, le tira con los tornados, D1, L1, la clásica como parte de Knight, la confirmación como parte de Sarno Gordon, buen roll, se levanta con Breakaway, vamos a ver si logra hacer el Combat, ¡Uy! ¡Drofé el combo! ¡Y si! ¡Arroba a Champion Gordon! ¡Para ponerse Max Tournament Point! Max Tournament Point por parte de Champion Gordon, ponerle la victoria a Sumo Mortal Kombat, ¡Robadísima! ¡Llamen a RoboKart! Final Ronda, ¡Fight! ¡Un toco de Blow! ¡Buen uso de Interactivo, ahí, para castigar, tirándole los cuerpos, no lo está dejando hacer cacha a Arroba Gordon, ahora te voy a soñar a quema ropa, dice Arroba Gordon, ¡Un toco de Llambrazo, buen castigo! ¡Buen uso de Interactivo, pero ojo, ¡Low, 28% de descuento, nada mal! ¡Low, 28% de descuento, amplifica los tornados! ¡Low, 28% de descuento, nada mal! ¡Llevanto con la piñata! ¡Lo está reseteando de a poco Chapo en gordo! ¡Gigi, eh! ¡Gigi! ¡Tremendo, tremendo! ¡El tigre en la casa, eh! ¡Gracias, amigo! ¡Un poquito tarde, amigo, Seori! ¡Tremendo, eh! ¡Los Champion Gordon! ¡Le dan la victoria! ¡Somos Mortal Kombat! ¡Muy rota esta Cetreon, eh! ¡Tremendo el nivel! ¡Tremendo el nivel! ¡Vamos a dar los puntos que se merecen! ¡Muy rota esta Cetreon, eh! Bueno, terrible lo de esta noche, terrible, terribles peleas, muy, muy bueno esto, eh! ¡Vamos en un raid, mi querido ATR Huevo! ¡Nos vamos todos para allá! ¡Muy bien jugado por la gente de Game Shiga, eh! ¡Muy bien jugado! ¡Nos vamos para allá, chicos! ¡G.G., eh! ¡G.G., eh! ¡G.G., eh! ¡G.G., eh! ¡G.G., eh! ¡Se va por el Khan! ¡Por el Supremo Khan! ¡Obviamente mantiene Marienera al su... ¡Vamos a ver si le cambian las cosas ahora! ¡Muchas gracias, Alon! ¡Ehh! ¡Alon, Sars, P.A.T.E!